Eres clavelito chino retratado en la pared ¿Cómo quieres que te olvides si ahora te empiezo a querer? ¿Cuánto quiero yo a mi fiesta? Y no la puedo olvidar Ay, si Dios me da licencia Con ella me he de casar Ay, si Dios me da licencia con ella me he de casar Clavelito chino, chino, dime quién te bautizó ¿Quién te puso clavelito para que te amara yo? Con los risos de tu frente Me mandaste a amarrar Si los risos se revientan A tus brazos voy a dar Si los risos se revientan A tus brazos voy a dar Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós Clavelito chino, chino, ven para decirte adiós No me dejes ir solito No me dejes ir solito, vámonos juntos los dos Tú serás mi consentida Tú serás mi adoración Aunque tus padres lo quieran Te llevo en mi corazón Aunque tus padres lo quieran Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón No me dejes ir solito o no Y no me dejes ir solito o no Lo quiero en mi corazón Gracias.